Y cuando ven lo que se necesita para poder ser hacker, pues claro, ahí muchos se echan para atrás y dicen, bueno, tal vez esto no es lo mío, no es lo que yo pensaba, ¿no? Soy responsable del equipo de seguridad ofensiva, también el equipo de respuesta a incidentes o bueno, el servicio de MDR. Y luego tengo otro rol como profesor de máster de ciberseguridad. ¿Hasta qué punto es importante realmente que tengas un máster, que tengas el OSCP sin experiencia, que seas junior? Ahí es un punto. La clásica. La clásica. Es claro, creo que no hay ningún secreto de que en España se cobra menos que, por ejemplo, en muchas partes del resto de Europa. Pero luego ya esa inversión que tú haces, porque al final estás invirtiendo tu tiempo, tu experiencia para mejorar, luego ya sí se nota, pero al principio va a ser complicado. Nunca existe una posición en la cual puedas avanzar, pues bueno, tal vez es mejor ver otros horizontes. Muchas veces contratas a una persona y con el pasar de los meses te vas dando cuenta, pues, que no encaja, ¿no? Y pues al final tienes que tomar decisiones, ¿no? Hay mucha gente muy buena, es decir, a nivel técnico, aquí en España. Brutal, brutal. No se pide que seas lo más sociable del mundo, ni que andes con sonrisita todo el tiempo, ni mucho menos, pero tienes que saber trabajar en equipo. Pues al final yo creo que esto va a servir mucho tanto a la gente que se quiere introducir, ¿no? Como la gente que ya esté trabajando en esto, pero que lo mire un poco desde mi perspectiva. Bueno, tú ahora mismo, ¿en qué puesto o qué te encargas ahora mismo? ¿Vale, bueno, yo en la empresa, bueno, realmente tengo dos roles ahora mismo, ¿no? Es decir, en la empresa en la que trabajo ahora, soy responsable del equipo de seguridad ofensiva. También el equipo de respuesta de incidentes o, bueno, el servicio de MDR. Y luego tengo otro rol como profesor de máster de ciberseguridad, ¿vale? En una universidad. Así que, bueno, pues, soy responsable de esos departamentos y, pues, bueno, de profe. Entonces tú tocas ya un poco. Te vas a aportar lo que me vas a poder. Claro, o sea, tú ya tocas todos los palos, ¿no? Gente que se está formando, gente que quiere entrar y gente que ya se ha especializado y ya está como a lo mejor migrando, ¿no? Pasándote un perfil técnico a un perfil más de gestión. Imagino que todo ese flujo también como que lo llevas, ¿no? Exacto, sí. Al final he pasado por ello. Así que, pues, bueno, digamos que estoy llevando la parte más de gestión. Pero claramente, pues, la mayoría de mi experiencia laboral, pues, así he sido técnico. Y ahora, digamos que se puede decir que soy como un manager, ¿vale? Pero, digamos que nunca olvidando la parte técnica que al final es lo que se basa en mi experiencia 99%. Claro, tú muchas veces como que tendemos a... Bueno, en este podcast vamos a tratar como temas más importantes que me han ido preguntando tanto en LinkedIn como en Instagram, ¿no? Y que juntos también un día me hice. Y que, bueno, tú nunca tuve la oportunidad de preguntar a alguien que ya está en ese rol que te va como a entrevistar, ¿no? Alguien que va a ser tu jefe, realmente. Tú dirías que, como tú comentas, has pasado ya de un rol técnico, ¿no? Has pasado ya por todo el flujo realmente. Para tú ser un manager necesitas tener algún tipo de titulación. Realmente que tengas que no, pues, necesito un máster en esto. Necesito X certificaciones. ¿O realmente es algo que te lleva a la experiencia? Bueno, digamos que dependiendo un poco al final el perfil, ¿no? O el cargo realmente para el que quieres aplicar y por el que, digamos, que tienes un camino o una ruta, ¿no? De aprendizaje para llegar a cierto punto en tu vida profesional. Yo diría que en este caso, si quieres llegar, por ejemplo, a un perfil más deciso, que sería, pues, un director de seguridad, lo habitual, habitual, digo, no 100% de los casos, pero lo habitual, es que lleves más un perfil de consultoría, ¿vale? Tema de cumplimiento, GRC, gestión de riesgos de cumplimiento y demás. Y en base a eso, pues, vayas pasando, digamos, con una parte más de gestión y luego llegar, pues, a un perfil más directivo. En ese caso hipotético. Sin embargo, tú puedes pasar igual de un campo muy técnico, como puede ser el departamento de seguridad ofensiva, ¿vale? Hacking ético, venteste en red teaming y demás. Igual puedes llegar claramente a ser un manager, una vez tengas la experiencia y los conocimientos y sobre todo las soft skills suficientes, pues, para ejecutar esas funciones de, pues, de liderazgo, de coordinación de equipo, de gestión, ¿no? Al final. Aquí hay un tema muy importante que acabas de nombrar, que son las soft skills. Mucha gente nos habla lo que son las soft skills y uno de los puntos que vamos a tratar ahora es a la hora de cuando tú vas a entrevistar a un junior. Para la parte ofensiva, para el SOC, etc. Aparquemos un poco eso. Pero el tema de las soft skills. ¿Qué es esto de las soft skills? Tú ya miras desde el punto de vista de manager, de rutador, de una persona que ya se encarga de gestionar un equipo de personas, ¿no? Un equipo de personas que pueden estar tanto en cliente o trabajando más como en hacking, ¿no? Siempre en la empresa. ¿Qué son las soft skills y por qué crees que son importantes? Porque es un punto en el que yo siempre digo que, siempre hablo en los vídeos, en todas las entrevistas, en todos los podcasts, siempre hago principal foco. Pero es lo mismo decirlo desde la parte técnica que alguien que ya está en el área de dirección o de coordinación, pues así. Justo. Vale, bueno, la soft skill, es decir, al final tú tienes habilidades técnicas y tienes otro tipo de habilidades que son las llamadas soft skills, ¿no? Por ejemplo, por dar un ejemplo, dependiendo del perfil que tú tengas, pues tú tendrás que hacer una presentación a cliente, una comunicación, llevar un proyecto, coordinar un proyecto, ¿vale? Coordinar inclusive tu equipo, ¿vale? En cuanto a tareas, tiempos, presupuestos. Es decir, que cuando entra una oportunidad comercial, por ejemplo, a una empresa, ¿vale? Pasa por todo el proceso de preventa, se presenta la oferta, la propuesta o la oferta, tanto técnica como económica al cliente, pues al final tienes que defender esas propuestas, ¿no? Es decir, un rol más de preventa que al final ese rol tiene que estar interactuando en todo ese proceso constantemente con el cliente. Y una vez que se ejecuta el proyecto, que inicie, es decir, que se contrata, pues claramente hay un perfil más de PM o Project Manager, que es quien tiene que ser el interlocutor, ¿no? Entonces, las soft skills son todo eso, esos conocimientos o esas habilidades, ¿vale? O aptitudes, que no son realmente técnicas o no es conocimiento de que tú sepas ejecutar algo. Por ejemplo, un pentesting o lo que refiera, sino pues todas esas habilidades de comunicación, de saber hablar bien, de saber explicarte. Y, bueno, demás. Que al final, dependiendo del perfil que busques, pues se requerirá más soft skills o menos soft skills, dependiendo, ¿no? Si es un 100% técnico, que es, por ejemplo, alguien que ejecuta, vamos a decir un ejemplo, no sé, un pentesting web, ¿vale? Pero después la presentación del informe o la presentación de resultados lo hace otra persona, por ejemplo, el responsable del servicio o el Project Manager, lo que corresponda. Pues posiblemente no sea necesaria o tan necesaria sea esas soft skills. Sin embargo, si tú quieres pasar de un perfil técnico a un perfil más de gestión y de gestión a un perfil más ejecutivo, claramente, pues las soft skills son clave. Sí, a la vez. Además, yo creo que también un poco eso depende, lo digo, es lo que digo siempre, pentester. Ahora mismo estoy más en la parte ofensiva. Pero como que no en todas las empresas ser pentester significa lo mismo, ¿no? Como acabas de comentar, en muchas empresas que ser pentester significa estar en tu casa, full remoto, por ejemplo, y el manager o el PMO o lo que sea te manda el objetivo de esa auditoría. Y tú lo único que tienes que hacer es atacarla, reportar, se lo mandas al manager y él es el que hace el informe y se lo presenta al cliente. Entonces, dependiendo de la empresa, a lo mejor las soft skills te las requieren o no te las requieren. Pero eso al final, decir, al final eso te encasilla, ¿no? Porque si eres de soft skills, como que puedes tener mucho conocimiento técnico, puedes ser un crack, pero si no sabes comunicar, no sabes transmitir, o no siquiera sabes a lo mejor presentar un informe a un cliente, siempre te vas a quedar ahí, ¿no? Justo. Sí, al final, digamos que hay muchos perfiles o muchas ofertas de trabajo, en este caso, ya que comentaste para pentester, pues eso, pues ahí, dependiendo las posibilidades, ¿vale? O los intereses de las personas, pues, bueno, pues hay personas que quieren estar 100% en remoto en su casa, ¿qué harían en este caso? Pues auditorías de forma remota, ya sea externa o interna, conectándose a través de una VPN y demás, pero que nunca irían a cliente realmente, ¿vale? Entonces, pues bueno, dependiendo el perfil que necesites, pues requerirás una cosa u otra, ¿no? Claro. Es decir, ya depende de las posibilidades y sobre todo de la oferta y la necesidad de la empresa, ¿no? Claro. Porque, por ejemplo, no sé, si la empresa lo que necesita es un pentester que sea, bueno, que tenga conocimiento o experiencia en hacer auditoría de infraestructura, pero hay muchos clientes que piden presencialidad para hacer esa auditoría interna, le vamos a llamar, ¿vale? Entonces, pues claro, si yo estoy entrevistando a una persona y esa persona no quiere salir de su casa porque, por lo que sea, ¿vale? Por los motivos que sean, pues tal vez no es el perfil o la persona que puedo seleccionar porque no está cumpliendo la necesidad de la empresa. Eso. ¿Vale? Entonces, depende de muchas cosas. Es muy ambiguo, ¿no? Realmente. Ahora, por ejemplo, sobre lo que nos interesa a todos, y a mí me interesó cuando quise entrar como junior, para contratar a un junior, realmente, ¿en qué te fijas? Es decir, ¿hasta qué punto es importante el conocimiento técnico? ¿Hasta qué punto es importante realmente que tengas un máster, que tengas el OSCP sin experiencia, que seas junior? La clásica. La clásica. Eso es un poco lo que hablaremos luego, que es un punto importante, pero ¿realmente todo eso es tan necesario a la hora de contratar a un junior? ¿O a un junior se le mira antes otras cosas? ¿O en qué te fijas tú antes de contratar a un junior? Porque seguro que has entrevistado a gente sin experiencia, pero que estaba hasta arriba de certificaciones, y no has contratado por X motivo. Justo, sí. Aquí al final, entender que un perfil junior, o middle, o senior, o manager, inclusive, cada uno, tiene que tener ciertas habilidades, ¿no? Ciertas aptitudes, o ciertos conocimientos, ¿vale? En cuanto a experiencia, que debe cumplir. En este caso, si hablamos de un junior, pues claro, hablamos de personas que posiblemente no hayan trabajado en ese departamento específico, aunque hayan trabajado del invento, que es muy común, ¿eh? O sea, como si es admin, o han trabajado en el SOC, o han trabajado como threat hunting, o el perfil que sea, pero que quieren pasar, o por su interés, o por su gusto, porque quieren entrar a un equipo de ofensiva, pues realmente tú no puedes evaluar el expertise, o la experiencia que tenga en ofensiva, porque pues nunca la ha tenido, ¿no? Claro. Sin embargo, aquí lo que se ve, o lo que yo veo, 100% es la actitud. La actitud, para un junior, es el 90%, ¿vale? Porque tú puedes demostrarme, o intentar demostrar que tienes conocimientos con certificaciones, con la OSCP, con la SPPT, con la WPT, con XX, y lleves certificaciones, que hay muchísimas, pero, bueno, creo que todos sabemos en el sector que hay formas de sacarse las certificaciones, que tal vez no refiere que tú la hayas sacado por tu conocimiento, ¿no? Entonces, para un junior, pues yo lo que veo 100% es la actitud, ¿vale? Que tengas ganas de aprender cosas, que quieras adquirir conocimientos, que quieras esforzarte, que seas flexible, que tengas analítica, que tengas una lógica, o lo que llamamos el pensamiento lateral, pues lo tengas ya por lo menos implantado en base a prácticas propias que hayas hecho tú, o CTF, yo que sé, 3HackMe, HackDevots, o que hayas desarrollado tú algo por tu cuenta, por ejemplo, los GitHub son muy utilizados para compartir herramientas de hacking, automatizaciones, o lo que corresponda. Es decir, aunque tú no tengas una experiencia profesional en ese departamento específico, pues demóstrame tú qué sabes hacer y qué has hecho. O qué puedes aportar, aparte de lo que vas a hacer aquí. Exacto, justo. Entonces, realmente, el conocimiento técnico lo vas a aprender, y es más, por ser un junior, tú, digamos que una de las cosas que tendrás que hacer será aprender, ¿no? Y al final entras como un junior porque entras en un equipo, que tienes tal vez a personas que tienen más experiencia, que te trasladarán los conocimientos, y te ayudará a ir adquiriendo, pues, ese conocimiento técnico, ¿vale?, que necesitas para ejecutar las cosas. Cero, si no tienes la actitud, aunque tengas todas las certificaciones del mundo, pues, es que no vale. Aunque tengas dos másteres, tres carreras y cinco certificaciones, pues, si tienes una actitud que tal vez no puedas trabajar en equipo, que no puedas encajar para una metodología específica de una compañía, no tengas soft skill, por ejemplo, o, bueno, dependiendo lo que tengas o lo que no tengas, pero la actitud al final es la base de todo para un junior en este caso. Te has comentado un tema que es triste, pero es real, ¿no?, que las certificaciones, cuando ya te metes en el mundillo, te das cuenta de que LinkedIn, por ejemplo, se escapará, ¿no?, es decir, tú te vendes, ¿no?, a todas las empresas. Y al final, con el tiempo, te vas dando cuenta de que la gente, en general, no todo, porque todo el mundo no trabaja así, todo el mundo va también por su meritocracia, pero hay formas de conseguir certificaciones, ¿vale? Entonces, yo creo que todo eso le radican dos cosas, que antes como que en el sector se justificaba, o el sueldo iba en base a tus certificaciones y tu experiencia, pero como todo el mundo, incluso gente sin experiencia, tienen los SCP, que se supone que es una certificación que tienes que tener cuando tienes X tiempo de experiencia en hacking de directorio activo, como vemos que tanta gente tiene certificaciones tan conocidas, como que, y que a lo mejor se ha sacado de una manera, no, pues, que a lo mejor no ha comprado, o que a lo mejor se la ha copiado de X persona, como que todo eso se ha devaluado. Entonces, realmente a día de hoy, ¿qué valor para ti como reclutador o a la empresa, qué valor realmente tiene a día de hoy las certificaciones? ¿Sigue siendo algo que es titulitis? ¿Sigue siendo postureo? ¿O realmente es algo importante que debes tener? Yo creo que hay dos cosas. Uno, es decir, si tú te has sacado la certificación por tu cuenta, sin haber comprado el informe o la resolución o lo que sea, y has aprendido, lo vas a demostrar. En una entrevista lo demuestras. Es decir, cuando yo hablo cinco o diez minutos con una persona que tiene X certificaciones versus otra que tiene cero certificaciones, muchas veces el que tiene cero certificaciones tiene más conocimiento o demuestra más que los que tienen muchas certificaciones. Es decir, no digo que las certificaciones no valgan, pero básicamente pensar en que siempre hay un filtro, ¿no? El filtro de cuando tú aplicas para una oferta de trabajo, en hacking ético en este caso, en pentesting o en seguridad ofensiva, entras igual por recursos humanos, ¿no? Al final recursos humanos, entre más tírenlos venga, más tengas, pues al final te contará más, ¿no? Porque ellos no saben cómo funciona por dentro el departamento. Entonces puede ser, por ejemplo, si tú tienes carrera, un máster y dos certificaciones, pues tal vez alguien que solo tenga un FP, por decir algo, pues para recursos humanos sea más válido el primero, el segundo. Entonces posiblemente el segundo simplemente lo rechacen porque hay otro perfil u otros perfiles que están presentando más cosas. No significa que sepas más o que sepas menos. Simplemente, pues bueno. Claro, digamos que ya de primera edad las certificaciones es como un filtro ya para recursos humanos. Para la vía de entrada. Para las entrevistas, sí. ¿Qué pasa? Que al final, por ejemplo, en administración pública, los proyectos de administración pública, muchos pliegos que inclusive están privados y demás, te piden ciertas certificaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo voy a contratar a un pentester, ¿vale? Pero que sea un perfil más middle o más senior, pues claro, ese perfil, pues lo habitual o lo normal es que se le pidan certificaciones o que inclusive la empresa se los dé para que las saque y poder aplicar a esos pliegos, ¿no? Porque simplemente en los pliegos funciona en que o aplicas, es decir, o lo cumples o no lo cumples. Y es una valoración que se hace final. Y claro, si no tenemos las certificaciones, pues no podemos entrar en un proyecto de este tipo. Entonces al final, hablándolo más en la contratación, yo te diría que desde que tú puedas demostrar lo que sabes o que me demuestres qué has hecho y qué puedes aportarme, a mí me da igual si tú tienes carrera, si tienes máster, si tienes 200 certificaciones o si no tienes nada, ¿vale? Pero demuéstrame qué sabes hacer, ¿vale? Entonces por eso, pues dependiendo del perfil, pues hay veces que se hacen pruebas técnicas o simplemente, pues no sé, para un perfil junior habitualmente yo no hago una prueba técnica a un laboratorio, ¿vale? O un CTF, a diferencia de un perfil más middle o más senior que ya tiene experiencia. Pero si interactúo, hago preguntas de aplicación o pongo escenarios, ¿vale? Escenarios de, oye, si tú estás ejecutando, hacer una auditoría web y detectas una vulnerabilidad de tipo tal, qué harías, por dónde tirarías, o cómo escalarías, cómo escalarías, no sé, un LFI a un RCE, por ejemplo, ¿no? Entonces que me muestre cómo, cuál es su pensamiento de por dónde tirarías, ¿no? Claro. No voy directamente a una pregunta que tenga solo una respuesta, sino ver un poco las posibilidades, exacto, las posibilidades que podrías tener. Claro, porque muchas veces es eso, ¿no? Que al final las CTFs son un poco como en A, B y C. Es decir, cuando haces ya un montón de CTFs, siempre como que te sigues encontrando un poco el mismo patrón. Sí que es verdad que las de train hack news son distintas a las de hack devox o a las de off sync, ¿no? Pero como cuando una persona ya tiene 100% con laboratorios hechos, como que no se encasilla siempre a darte una respuesta en específico para algo y puede que en el laboratorio funcione, pero puede que en la vida real no funcione. Es que tener como ese pensamiento de, vale, si no funciona esto, ¿qué otra cosa puedo hacer? ¿Qué podría funcionar? Exacto. Y sobre todo entender cómo funciona por detrás, ¿no? Claro. Que al final es lo que, bueno, digamos que un perfil que no tiene mucha experiencia o que ha hecho algunos CTFs, pero que realmente se basa en una metodología de ejecutar herramientas, pero no sabe cómo funcionan las cosas por detrás, pues claro, si te modifico un parámetro del entorno que estás atacando y la herramienta, tienes que modificar el código de la herramienta porque, no sé, te ha cambiado la URL o, no sé, la cuenta del usuario, un parámetro de X. Bueno, con la ruta en que el script está apuntando, no es esa, sino que es otra, tienes que entrar al script, entender lo que está pasando y cambiarlo en base a contexto. Exacto. O luego, no sé, trabajar sobre evasión de EDR o anti-malware. Es decir que tienes que saber cómo funcionan las cosas por detrás, ¿no? Claro. ¿Qué nos refiere que tengas que saber sí o sí de desarrollo? Es decir, obviamente, es un conocimiento. Scripting, descripting. Exacto. Es decir que te puede dar, digamos, una ventaja sobre los que no saben desarrollar, por ejemplo, o no saben ni scripting ni desarrollo. Aunque, bueno, si no sabes de scripting, no sé, por lo menos PowerShell y Bash, tienes que saber si es sí, ¿no? Pero si no sabes desarrollo, pues hay mucha gente que no sabe desarrollar, ¿vale? Pero que entiende las cosas por detrás, cómo funcionan y que, bueno, básicamente, pues siguen trabajando de esa forma y lo logran. Pero cuando llegan a un punto en el que tienes que automatizar, pues tal vez te cuesta. Porque al final esto de hacking, de ser hacker, hacker ético, pentester, como que yo veo que se ha convertido un poco en una moda, ¿no? Y en un negocio. Sí, bueno. Yo creo que se ha convertido en una moda, en un negocio y también en una necesidad. Porque ahora mismo estamos viendo que hay muchos más ataques y que se necesita gente preparada, ¿no? Pero ahí el problema está, el problema que yo veo, es que hay mucha gente que sin haber tenido experiencia en nada, ya se quiere pasar a la área de hacking. Y es como para saber hackear, tienes que tener un conocimiento, no diga experto, pero amplio, conceptual de todo. Sí, ahí te comento un poco mi experiencia, pues ya que te comenté que también era profe en un máster de seguridad. Pues claro, cuando entras en el curso y también, digamos, que cumplo las labores de tutor, hago tutorías y lo primero que le pregunto a los chicos es, oye, ¿por qué te interesa la ciberseguridad? No, porque son chicos que vienen de DAM, de DAO, de ASIL, ¿vale? Y que bueno, que quieren hacer el máster pues para entrar en el sector y bueno. Entonces las motivaciones siempre son dos. Una, porque pagan más. Y segundo, porque todos quieren ser hackers, ¿vale? Del 100% de los estudiantes, yo diría que uno o el 99% siempre quiere ser, siempre quiere ser entrar en la parte de hacking, ¿no? Y bueno, no falta el que diga, no, pues yo quiero la parte de cumplimiento, quiero, no sé, lo team, lo que sea. Pero la mayoría siempre empiezan así. ¿Qué pasa? Que con el pasar del tiempo y cuando ven lo que se necesita para poder... Ser hacker. Ser hacker. Pues claro, ahí de, pues muchos se echan para atrás y dicen, bueno, tal vez esto no es lo mío, no es lo que yo pensaba, ¿no? La verdad, porque tienes lo que tú dices, tienes que tener un background muy amplio sobre muchas cosas, ¿no? Sistemas operativos, redes, incluso de programación. Muchas cosas que si no, que si a ti no te gusta eso, si realmente no tienes pasión por esto. Eso es. Primero, no vas a poder gestionar tu frustración, clarísimo, porque la primera vez que tú haces un CTF y tienes un write-up al lado, que tú dices, vale, esto funciona, y vas sacando cosas, vale, es genial. Pero cuando llegas a la vida real y vas tu primera vez a una auditoría, aunque haya un compañero contigo apoyándote o lo que sea, pues es que no te va a salir nada a la primera, nada, te lo aseguro. Justamente eso yo me acuerdo que en la primera auditoría que hice, la primera, que de hecho fui contigo a hacer un auditorio de infraestructura cuando tú no ejecutabas proyectos, yo llevaba aquí en la empresa, llevaría como dos semanas. Ya la primera auditoría de infraestructura. Recuerda que fuimos a la empresa, tal, estuvimos ahí una semana de auditoría, y yo ya iba con alguna certificación de infraestructura, ahí y tal, yo ya iba como un poquito, no he crecido, pero confío, en plan de, va, os acaré. Pues acabé tan frustrado, tú lo sabes, acabé tan frustrado que... Que yo ese mismo fin de semana, porque teníamos un viernes, me fui a Valencia a ver a mi familia, y yo ese viaje, que son tres horas, pensando que no, que me lo dejo porque esto no es lo mío, esto yo no sigo para esto. Claro, a día de hoy, ojalá me salís una auditoría tan sencilla como aquella, porque realmente era sencilla. Entonces, claro, mi primer año, mi primer año y medio, diría yo, era jugar muchísimo con la frustración, porque te das cuenta que no sabes realmente lo que pasa en la vida real, y que a lo mejor haces cinco auditorías de infraestructura, en cuanto director activo, y dices, vale, pues me voy a la próxima, pues bueno, ya he hecho cinco auditorías, está más igual. Pues no, te encuentras que siempre hay alguna variación, que siempre hay alguna cosa, y siempre vas a necesitar la ayuda de alguien para hacerlo, entonces eso es muy importante. Yo creo que eso es clave, es decir, ya que comentábamos lo de las contrataciones, lo de cuando entras como junior y demás, ¿qué pasa? Que la realidad es que así como tú te vendes en una entrevista como trabajadores, dices, para que se contraten, pues las empresas también se venden para contratarte a ti, ¿no? Es decir, obviamente si tú eres, si tú quieres entrar en el sector, pues tú te pondrás nervioso, es decir, tu mayor interés es entrar, ¿no? Con lo cual no tienes demasiados filtros para seleccionar en qué empresa entras, sino que quieres la oportunidad de entrar, ¿no? Que es lo habitual, ¿no? Es decir, al final nos pasa a todos. Pues las empresas también, pues te venden la moto, que es lo que hay, ¿sabes? Sí. Entonces yo creo que es clave, justo lo que estamos comentando de, oye, pues yo entro a una empresa, ¿vale? Y la realidad es que al principio voy a estar súper frustrado, con lo cual dependo de mis compañeros, que deberían tener más experiencia que yo, realmente, ¿no? Y que, pues vayamos de la mano y yo también ir avanzando, ir avanzando y que me apoyen con ese sentido de frustración, de poder clarejarlo y, claro, seguir sacando cosas, ¿no? ¿Qué pasa? Que si tú entras a un equipo o a un departamento que, bueno, que tal vez no es el mejor ambiente, o que no vas a tener a nadie que te apoye por disponibilidad o por lo que sea, o porque simplemente no hay una estructura, ¿vale? Porque hay equipos de ofensiva de dos personas. Claro. O hasta de una. Exactamente. Entonces, claro, si tú entras y con tus compañeros no va a tener tiempo para apoyarte y para mejorar tu conocimiento técnico y así puedas avanzar, pues realmente va a ser supremamente complicado para ti, porque al principio ya no vas a sacar las cosas, te vas a sentir frustrado, vas a sentir agobiado y, pues, puedes tomar dos decisiones en ese caso, que así es un poco como me pasó a mí, lo digo por experiencia. Y vas a tener que tomar, pues, una decisión. O desertas y lo dejas, o te matas la cabeza, te pegas estudiando, practicando, montándote laboratorios, entendiendo cómo funcionan por detrás las cosas, y son horas y horas y horas y horas, que al final, pues, bueno, es otra forma de aprender, pero el camino correcto debería ser, pues, con apoyo de la empresa, con apoyo de tu equipo, de tus compañeros, eso debería ser lo correcto. Entonces, como muchas veces, pues, eso no se tiene en cuenta, pues, tú entras a una empresa y, bueno, te das cuenta que tal vez no era tan bueno como te lo estaban pintando. Pero aplica para todo. Aplica para todo, efectivamente. Yo, por ejemplo, muchas veces he comentado que cuando entras a una empresa, no es solamente ejecutar el proyecto y saberlo hacer y sacar buenos resultados, sino que luego te ves en la tesitura de que, ¡Ostras! Lo que he encontrado, tengo que documentarlo, tengo que tomar evidencias, y posiblemente luego tenga que poner un informe, tenga que redactar un informe, y lo tenga que presentárselo al cliente. ¿En todas las empresas pasa? Posiblemente no, pero, ojo, ya sí. Entonces, eso es algo que, claro, lo que tú has dicho, cuando entras ya en la vida real, a un trabajo, en una CTF, tú vas a tu bola, tomas las, no sé, ejecutas el proyecto en la CTF como tú quieres, no documentas nada, solamente te quedas con los hashes que tengas que desencriptar y tal, pero realmente, si no sabes lo que estás encontrando, lo que es, tampoco vas a saber decirle al cliente cómo remediarlo, porque tú no tienes que remediar nada, sino que tienes que dar una recomendación de cómo podrían, pase tu contexto, cómo vas a hacer eso, ¿no? Entonces, yo aquí veo un fallo, lo que estábamos comentando antes, ¿no? Que en tu máster, por ejemplo, hay mucha gente que viene DAO, que viene DAM, de ASIR, te lleva un background previo, pero veo que hay gente que ni siquiera eso, que a lo mejor desde un grado medio, ya quiere ir directamente a la área de ofensiva, o quiere meterse en un shock. Vale, las certificaciones son importantes hasta cierto punto, pero una formación reglada que te establezca las bases, tanto sea programación como redes, para pentesting, porque un pentesting, al final, en un equipo de ofensiva, es muy difícil que tenga así en solamente hacer hacking web, o hacking infraestructura, tienes que ser un poco de todo. Para la gente que quiera meterse en esto, ¿qué formación, ya no sé a grados superiores ni máster, ¿qué formación crees tú que puede ser la que más te pueda aportar, o la que más digas, en la entrevista me sentiré seguro de que si me preguntan algo, sabré demostrar que sé hacer cosas? A día de hoy, ¿qué te dirías tú? A ver, yo te diría que igual tienes que adquirir conocimientos de IT, inicialmente, de lo que hablábamos, ¿no? De sistemas operativos, redes, etc. Entonces, teniendo ese background, que no significa que tengas que ser un experto en todo, que igual, experto, creo que la palabra experto para mí es un poco... Entiendo, yo creo. Sí, entonces, bueno, tener un background de IT a nivel general, y luego, pues, una formación. Bueno, yo te diría que independientemente de si quieres hacer un grado superior, o si quieres hacer un máster, hay máster, por ejemplo, que son... que ves asignaturas un poco de todo, ¿no? O hay máster o bootcamps, inclusive, que solamente se dedican a ofensiva. El tema está aquí en cómo aprendes tú, ¿sabes? Es decir, tú puedes hacer una carrera, puedes hacer un máster, puedes hacer una certificación, la que quieras, ¿vale? Pero si tú empiezas con una metodología errónea para aprender, o para practicar, porque al final es practicar. Esto es como la matemática, básicamente. Es decir, que practicas y practicas y practicas, y a la vez, el intento 100 es cuando te sale, ¿no? Y ya lo entiendes, ¿no? Pero si no te pegas con las cosas, pues, no vas a perder nada. Entonces, ¿a qué me refiero con la metodología de aprendizaje? No solamente me acostumbro a que, oye, el profesor me ha dicho que para hacer un envenenamiento de red, o lo que sea, tienes que utilizar la herramienta X y la herramienta Y, ¿vale? Porque, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo te quito esas herramientas? Eso es. No sabes hacer nada. Exacto. Entonces, a lo que voy es, si tú entiendes los conceptos primero, ¿vale? Y tienes la intención de aprender, ¿vale? Cómo funcionan por detrás las tripas de las cosas. Al final somos informáticos, tenemos que saber cómo funcionen las cosas, ¿vale? Cuando lo entiendes, ahí sí lo practicas, ¿vale? Porque si te acostumbras a solamente ejecutar herramientas, por ejemplo, en este caso, que mucha gente lo hace, pues, lo dicho, si te quito esa herramienta, ¿qué vas a hacer? O ni siquiera sabes lo que hace esa herramienta. O muchas veces, por ejemplo, yo qué sé, que también te ha pasado, estás en una auditoría y de repente no tienes ni siquiera conexión a internet y resulta que necesitas una herramienta X, ¿vale? Pero no puedes tener acceso a ella, ¿vale? Y no te dan ni salir a internet, está bloqueado todo, está capado todo y no puedes ni siquiera conectarte por el móvil, nada, absolutamente nada. Pues, bueno, pues... Búscate en la vida. Exacto. Pues, si lo puedes automatizar o desarrollarlo tú, a ver si es una herramienta muy compleja, obviamente no. Claro. Pero si es una tarea específica que necesitas hacer, pues, si lo puedes hacer, yo qué sé, en Bash, en Python o lo que sea, pues, tendrás que hacerlo. Efectivamente. Por ejemplo, no sé, hablando de cuando haces mucho pivoting o cuando trabajas mucho con protestops y demás, saltando entre redes, pues, al final, aunque tengas el enrutamiento bien configurado y llegues a esa red, pues, no vas a poder ejecutar esas herramientas directamente, a más de que tengas un comando y control y cuando llevas otras cosas. Entonces, al final, tienes que buscarte la vida, pero si tienes los conocimientos de cómo funcionan las cosas por detrás, te aseguro que siempre encuentras una puerta, una puertita abierta, y de ahí va tirando la otra y la otra. Eso. Pero si no eres capaz de encontrar ese salto que hay entre una cosa y otra, pues, pues, es que no vas a llegar muy bien. Claro. Hablabas antes de preparar, ¿no? De estar siempre en constante estudio, de practicar. Si ahora, por ejemplo, te viene un perfil que tiene la OSEP, la CRTO, la CRTP, y tú le preguntas, vale, pero, Juan, imagínate que, sí, tengo la CRTO, pero nunca he hecho un red team. Yo soy de las personas que digo que siempre que tengas una certificación, tiene que ser una certificación que verifique lo que sabes hacer. Para mí, no tiene ningún sentido que te saques, por ejemplo, la CRTO si no quieres ser red teamer. Porque hay una diferencia muy grande entre un Pentestee y un red teamer, ¿no? Entonces, si, tú, ¿qué opinas de los perfiles que te vienen únicamente para ser Pentestee, pero que tienen certificaciones de cosas que no van a tocar y que son simplemente me la he sacado por tener, por tener otra certificación más en mi LinkedIn y mira lo bueno que soy? A ti eso, ¿qué te transmite? Porque hay mucha gente así me dice, al final LinkedIn es un escaparad, como hemos dicho antes. Esto es la selva. Aquí tú quieres trabajar y quieres ganar más, que ahora vamos al tema de los sueldos, que yo creo que estoy un poco ligado a lo que te voy a preguntar. Las personas sacan tantas certificaciones por el tema del sueldo, ¿vale? Porque a lo mejor yo no quiero ser red teamer pero me saco la cerreteo porque sé que eso tiene un valor y que voy a ganar más. Vamos por dos partes. ¿Qué te transmite una persona que saca tantas certificaciones de algo que no va a practicar y si realmente el tema de certificaciones está ligado al sueldo? Vale. Lo primero, igual lo he dicho, lo considero, que siempre tienes que seguir aprendiendo, ¿vale? Lo que comentabas, comentabas, no sé, yo busco un pentester, ¿vale? Y viene una persona pues que tiene certificaciones más de red teamer, ¿vale? Obviamente sabemos la diferencia entre pentester y red teamer, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que tú en pentesting no tocas muchas cosas de lo que haces en red teamer, ¿no? En red teamer, obviamente. Y la parte de evasión de protecciones, la post-explotación, no sé, el acceso inicial muchas veces, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si tú quieres aprender de algo, pues, bueno, que quieras aprender a evasión de EDRs, por ejemplo, o quieras aprender sobre comando y control, ¿no? Aunque tú como pentester muchas veces no tengas que tocar eso, imaginemos los que trabajan en pentesting web 100%, ¿no? Pues posiblemente en ese perfil, en esa empresa, en ese trabajo que tiene, en la vida utiliza un comando y control, ¿no? O por lo menos hay los, no sé, los más conocidos como Alstrack, o algo que sea, ¿no? Entonces, posiblemente, ahí nunca lo aplique, pero, si tú tienes ese bichito de seguir aprendiendo y demás, pues, bueno, pues igual estudiatelo, sacate la certificación, echa por ti, por favor, dejen de comprar las certificaciones. Es verdad que se sabe enseguida cuando Word se ha sacado por sí mismo, cuando no. Hablando de esa persona a cinco minutos y sabes, tío, es un fraude. Tienes la sensación de esa persona, en plan, tío, es un fraude. Exacto. No, y eso, y eso, pues, es decir, que te das cuenta de inmediato, ¿sabes? Lo que decíamos ahora en las entrevistas, que yo he entrevistado a mucha gente que tiene un montón de certificaciones, pero después le pones un escenario de prueba y ves cómo interactuaría, cómo atacaría ese entorno y ves que es 100% CTF, pero, pero vamos, que no tiene nada. Nada, de hecho, es únicamente el paso que ha sido el write-up porque lo decía el write-up y así es como tenía que ser. Pero dices, vale, pero ¿cómo funciona esto? ¿Por qué pasaba esto realmente? Pues no, porque tenía que pasar así. O sea, tiene una explicación del porqué de las cosas. Exacto, o por ejemplo la parte de numeración, es decir que yo detecto, no sé, hago un escaneo con KragmaPetzel, por ejemplo, o NetExcel, o lo que sea, identifico que tienen esta configuración, ¿no? Pues yo voy a atacarles, ¿vale? Pero sin saber esa configuración que refleja o qué vulnerabilidades o qué vectores podrías utilizar para atacarles y no que simplemente llegas y bueno, pues voy a atacarle con la herramienta X. Entonces, claro, llegan y atacan y salta por todos lados si tienen un equipo en el software pues ya te han pillado en cinco minutos en la auditoría y tienes que pedir de que te vuelvan a asignar una IP porque se ha bloqueado el puerto del switch o porque el NAC te ha bloqueado de ahí lado el equipo o lo que sea. Pues claro, son esas cosas que si no entiendes cómo funcionan las cosas por detrás pues al final te va a pasar. Te va a pasar. Yo me acuerdo una vez que estábamos en un evento de esto, de hacking, ¿no? aquí en Madrid y estaba hablando con una persona que iba como un poco un poco crecida y que tenía el OSCP. ¿No? Y me dijo, no, es que el otro día estaba haciendo el ACTP súper complicada e intenté romper el hash NTNM como que NTNM ¿NTNM o NTNM versión 2? No, no, ya estaba intentado romper el hash NTNM. Claro, yo me quedé como pero si el NTNM no se tiene que romper, no es necesario romperlo para tú ya hacer las cosas. No, no, sí, sí, como que no. Pero ¿qué diferencia? Le dije, ¿qué diferencia en NTNM y NTNM versión 2? Es lo mismo. Y yo, no, no es lo mismo. Ahí te das cuenta de vale, puede que a lo mejor tu YTSK certificación y en el FAT Studio del offset de la OSCP tiene NTNM y tú ya has entendido que hay que romperlo cuando se puede hacer un pass de hash y para dentro y ya está. Entonces ahí también radica el o te has copiado o tienes una certificación muy top o una experiencia muy baja y realmente lo que has aprendido no sabes ni lo que es. No sabes ni por qué está pasando eso. No, pues, sí, lo he dicho que hay mucha gente también que sobre todo cuando está aprendiendo claramente pues tiene ahí su chuleta de notas y demás y cuando identifica algo pues va a buscar y pues pruebo la herramienta tal a ver qué me muestra. Pero ni siquiera se documenta. Ese es el problema. Sí, sí. O que no tienen en cuenta el offset. Es decir, que tú estás generando ruido y entre más ruido generes pues si hay un departamento un SOC un proceso de detección de respuesta de incidentes y demás pues te van a pillar de la primera. Entonces es algo que por ejemplo a diferencia de un red teamer por ejemplo es algo que tienes muy en cuenta. Es decir, el offset que es clave. Si tú empiezas una auditoría y te pillan no sé haciendo una campaña de phishing por ejemplo o pierdes un H el que la tiene ya en el en el en el en el en el control pues es que la auditoría se acabó. Se acabó. Básicamente tienes que volver a empezar y tienes que generar un no cumplimiento. Claro. Yo creo que la gente al final yo veo en LinkedIn inclusive en bootcats que te venden para trabajar en el red team. Yo creo que la gente no sabe diferenciar realmente lo que es un red team a un equipo de ofensiva realmente. Al final o sea un pentester. Claro. Un pentest un ejercicio de pentesting a un ejercicio de red team. Porque mucha gente se parece como que trabaja un red team pero realmente está trabajando en un equipo de red teamers. Ahí es un poco lo que vamos. Primero para ser red team debes haber sido pentester haberla cagada muchas veces para saber lo que no tienes que hacer porque un red team al final lo que estás haciendo es emular el hackeo de una empresa de manera 100% realista sin que la empresa se entere porque la empresa no sabe que la estás hackeando solamente lo saben unos pocos que sí que están compinchados contigo. En un pentest tú tienes a lo mejor dos semanas de pentest y ellos saben que tú estás ahí y saben que vas a hacerlo la mayoría de las veces. Entonces es muy importante el hecho de no solamente hacer CTFs y tener certificaciones sino la experiencia porque si el día de mañana yo soy red teamer yo sé exactamente lo que no tengo que hacer porque en su momento la línea es parda porque me basé en la lógica de CTF. por ejemplo el típico password spray donde tienes a lo mejor usuarios de dominio y tienes un montón de contraseñas probarlas todas con gramapexe con netexe con hydrat y al final ¿qué pasa? En una CTF no pasa nada. Tú lo haces y la otra se llama para adentro súper bien pero cuando vas al entorno real bloqueas usuarios. Claro. Esa es la otra del impacto que puede generar igual en una auditoría que al final en el CTF si te cargas el entorno reinicia la máquina y ya está. A distancia ya está. En la vida real pues te puede costar bastante inclusive tu trabajo o puedes generar un impacto inclusive multas a la empresa pues por un error que hagas. Ya te he comentado varias situaciones pero por ejemplo en redes OT industriales en entornos OT es que la puedes liar muy corta por algo que piensas y es más que si no te enteras y no te das cuenta pues peor aún. Porque no dices nada entonces no pasa nada. Lo peor es que muchas veces tenemos miedo a cagarla por así decirlo y no le decimos a nuestro responsable oye, oye, oye que ha pasado esto y muchas veces pasa que ha pasado algún incidente o alguna cosa y yo he tenido que ir directamente al responsable y decirle mira, ha pasado esto ¿hay algún problema? ¿hay algún impacto? Ah, pues sí gracias por decirme lo papa restablece y punto. Ah, no, no, tranquilo no te preocupes eso no pasa nada. Perfecto. Pero antes de hacer nada si lo vas a hacer y asumes el riesgo también asume el riesgo de que bueno pues si lo haces tenías que comunicarlo enseguida porque si no puedes causar un daño brutal sin que siquiera te lo plantees y más en un entornote como si fuese cadenas de montaje y cosas así en que un milisegundo en que afectes un milisegundo a una máquina la líes la líes parda. Exacto. Y justo y por ejemplo en un ejercicio de red teaming pues un poco lo que comentaban que igual al final ahí se hace una emulación de adversarios es decir se replica por ejemplo un APT entonces todas esas técnicas o esas TTP que se replican pues igual tienen digamos que una forma de ataque utiliza X técnica y que tú tienes que simular esa técnica entonces claro cuando tú empiezas por ejemplo o no tienes la experiencia suficiente para sobre todo evadir las protecciones inclusive una campaña de phishing pero que tienes que evadir la protección del anti-spam tienes que evadir la protección de navegación porque se conecta a la URL tienes que evadir si tiene un EDR por ejemplo el equipo al que quieres conectarte a través de un beacon o lo que sea tienes que intentar evadirlo o sea son muchas protecciones que dependiendo el nivel de madurez de la empresa pues tendrá más o tendrá menos eso es verdad pero pues una empresa con un nivel de madurez bajo en ciberseguridad no te va a contratar a un red teaming sino que te va a contratar pues un pentesting inclusive no sé una gestión de vulnerabilidades un análisis de vulnerabilidades habitual automatizado o un pentesting de una o dos jornadas y para adelante te contrata una empresa que ya tiene un nivel de madurez por ejemplo los bancos el sector financiero ellos contratan red teaming porque ya tienen procesos muy maduros de ciberseguridad que inclusive hacen mucho pentesting inclusive internamente y luego pues contratan una empresa externa pues para hacerlos los ataques o emular un adversario o sea a través de un red teaming porque realmente un red teaming puede durar en el tiempo es decir que un pentesting dependiendo del alcance la infraestructura y demás pues te puede durar fácilmente dos semanas o tres semanas un mes dependiendo el entorno pero un red teaming pues lo mínimo son tres meses tres meses seis meses un año hay contratos a tres años inclusive y pues bueno que hay que definir las misiones bueno el entorno que se va a atacar y algo bastante curioso que todo el mundo se piensa que pasa un red team tú ya has hecho red teams en tu experiencia ¿no? ¿hasta qué punto real eso de que dicen de que no, no, no tienes que disfrazarte para entrar dentro de la empresa ¿eso se da realmente? sí ¿o qué? sí, 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 se da pero es dependiendo es decir que al final en esas TTPs que defines que vas a emular ¿no? claro porque aquí el de contrata ya sabe un poco lo que vas a hacer defines objetivos y demás exacto es decir que al final defines misiones el alcance no es igual que el de un pentesting actual ¿no? claro lo que se basan en misiones y en flags ¿no? es decir por ejemplo yo no voy allá solamente a detectar vulnerabilidades o a explotar vulnerabilidades y luego ponerlas a un informe como lo que sería un pentesting claro sino a mí me marcan flags objetivos por ejemplo lo tienes que conseguir el domain admin vale el director activo o tienes que conseguir datos de la base la base de datos core de la organización lo tienes que conseguir X depende ¿no? o tienes que tener cierta persistencia en X tiempo para que nuestro equipo de SOC se entere o no se entere ¿no? cosas así en plan exacto bueno realmente el OPSEC es que no que no se entere claramente entonces claro ahí tienes que hacer las cosas con mucho con mucho cuidado ¿no? lo que llamamos el steel ¿no? es decir mejor ir despacio tal e intentar ser seguro porque cuando tengo una shell por ejemplo dentro de un equipo vale comprometido pues si yo me pongo ahí a lanzar un NMAP claro un SC te pones un SC claro si un NMAP con menos A el agresivo y pues bueno no pues mira se terminó la auditoría por una tontería una tontería ¿sabes? entonces todo el trabajo al final de tus compañeros y tú y yo se va a haber menguado por un error que cometes o que hay gente que se ha observado aquí hay una cosa y es que cuando tú eres pentester no diferencias en un principio lo que es red team a un pentest claro y ha habido momentos en que hay gente que es pentester que ha saltado para sacarse la CRTO y no les ha gustado pero porque no te gusta es algo súper interesante porque es todo muy lento porque tengo que esperar que el cobalt strike pasen 60 segundos para hacer el siguiente comando ya es que realmente tiene que ser así porque el concepto es largo porque lo que tienen que hacer es no detectarte entonces el head beat realmente es el que es la diferencia entre que el equipo del shock te detecte o no te detecte si al final es eso es decir que cuando tú tienes una auditoría o una movilización de adversarios con un red team tú trabajas ya con otra infraestructura tienes que trabajar con comando y control con un payload server con servicios o servidores para hacer las campañas de phishing siempre intentando poner frontales para que no se detecte la IP o el dominio final del comando y control etcétera la comunicación brutal con tu equipo de primeras todos alineados exacto y pues al final en el comando y control pues tú puedes traer múltiples sesiones es decir puede haber un encargado que trabaje en el acceso inicial por ejemplo y una vez que consiga cierto acceso a equipos de usuarios servidores o lo que sea pues ya se pasa al otro compañero que es más tiene más experiencia o más conocimiento en la parte post explotación por ejemplo entonces la metodología de trabajo cambia muchísimo sobre todo el hecho de trabajar en esas herramientas en el arsenal para poder evadir esas protecciones imagínemos yo voy a hacer un ejercicio de red teaming y yo tengo que saber qué tecnologías de seguridad tienen qué DR tiene y montarme un laboratorio local con ese DR intentando evadirlo claro porque tú tienes una fase de localización exacto antes de ir a un red team tenías como un periodo para saber qué tecnologías de seguridad para prepararte a la hora de atacar exacto entonces al final son las herramientas o el arsenal que tienes que preparar porque ya sabes a lo que te vas a enfrentar porque al final ya lo has hecho durante mucho tiempo sea haciendo pen testing o otros ejercicios de red teaming pero ya sabes que si te pillan pues es que no es que termine la auditoría como tal pero si hay una fase de no cumplimiento hay algo en el contrato que pone oye si tú evaluas esta técnica ¿vale? imaginemos oye no has conseguido el acceso inicial ¿vale? porque te ha capado el DR porque te ha capado el antiespa porque te ha capado el filtro de navegación web lo que sea ¿vale? al final no lo has completado ¿vale? entonces tú en la propuesta o en la oferta tienes unas métricas unos KPIs ¿vale? que tienes que cumplir entonces tú tu servicio está intentando garantizar de que oye si tú me contratas yo voy a conseguir entrar ¿vale? sea como sea y tienes unos KPIs unos porcentajes ¿vale? unos números de cumplimiento si yo no logro la excepción inicial por ejemplo esos números ya empiezan a bajar y si luego por ejemplo hacemos una metodología de Asombrish que es oye tú ya me das un acceso a un equipo y yo desde ahí tiro como si fuera un pentesting interno por decirlo de alguna forma pues claro eso empieza a tabular esos números también para cada una de las TTPs ¿vale? entonces imaginemos genero persistencia en un equipo comprometido pero luego al hacer un movimiento lateral por ejemplo no sé un pass de hash o un pass de ticket o lo que sea pues de repente me detectó el SOP ¿vale? y hacen un kill de mi sesión o lo notifican y bueno al final me han detectado pues es otro incumplimiento ¿vale? que tengo que asumir y que al final irán representados en los números en los KPIs y ahí peligra tu puesto como redteamer si la no se la ganas una vez si la ganas varias veces en varios redteams es como tío contra las pilas porque no ¿eh? a ver lo habitual es que igual también es decir al final depende 100% de la experiencia ¿no? es un poco como el pentesting lo que pasa es que el entender el modelo pasar de un pentesting claro si tú eres pentester y tienes un elemento tres años de experiencia ¿vale? cuando tú te enfrentas la primera vez a un redteaming aunque hayas hecho certificaciones la que sea me da igual la que sea te va a costar es decir al principio tendrás que ir con alguien que ya tenga experiencia porque seguramente te van a pillar es lo normal que hayas que ir en la casa porque hay que cagarla ¿no? es normal que vamos con el miedo de cagarla siempre de fallar ¿no? es parte del proceso por eso es que siempre tanto si hacemos un pentest como si hacemos un pentesting o cualquier cosa tenemos que siempre ir acompañado de un middle o un senior un middle como mínimo entonces si tú ya entras a una empresa o un equipo y te meten a hacer algo sin supervisión es una red flag para mí gigante porque no hay equipo que te pueda formar te formas tú a base de dejarte contra la pared ¿no? entonces un pentesting que es algo mucho más crítico se supone que ya de primeras tienes que tener experiencia con pentester y luego también tienes que estar supervisado por una persona que tenga experiencia sí, sí, totalmente igual lo he dicho para trabajar como como redtimer al final no puedes ser un junior por decirlo así ¿cuánta experiencia crees tú? es decir vas a ser junior como redtimer claro obviamente es decir como no has trabajado con esa metodología al final ten presente que aunque las funciones sean similares a tu trabajo como pentester funciona me refiero al cargo ¿vale? a las funciones de tu cargo son funciones similares aunque tienen diferente peso ¿vale? en cada una de las funciones pues igual es que al no tener experiencia como redtimer y ser otra metodología de trabajo es que es como si fueras un junior aunque tengas 10 años de experiencia como pentester si es la primera vez que haces un ejercicio de redtimer es que pues es como si fueras un junior básicamente toca llevarte la manito mientras que aprendes un poco ¿sabes? claro, claro y o o practicas con entornos por ejemplo ¿no? las empresas habitualmente pues tienen entornos de múltiples directores activos o múltiples máquinas de Windows es decir que simulan una arquitectura una infraestructura de una organización y en base a eso pues tú vas practicando ¿no? incluso también los directores las técnicas y demás una empresa que ofrece estos servicios también suele ser una empresa que ya de por sí es una empresa muy consolidada entonces también debería tener como un equipo de 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 SOC en el que puedas practicar tanto los de SOC para detectar como los los redteamers para atacar sí ten en cuenta que yo considero que para ser un redtimer en este caso tienes que saber cómo funciona por detrás por ejemplo un 100 o cómo funciona un equipo de SOC o de MDR llamarle como quieras ¿por qué? porque al final si tú sabes que ejecutando un comando un script o lo que sea vas a generar un evento un log que al final se va a recibir en un 100 y ese 100 va a generar por ejemplo una alerta y esa alerta la va a ver un analista del SOC por ejemplo pues si tú sabes que eso lo genera pues buscas formas de cómo hacer lo mismo pero que esa condición o esa regla de detección que está en el 100 por ejemplo pues no llegue a cumplirse entonces te buscas otra forma de hacer las cosas no lo habitual mientras que muchas veces en pentesting pues bueno el obcegue es importante también pero que si lo haces tampoco tiene tanta criticidad como en un ejercicio de red teamer claro entonces normalmente un red teamer tiene que saber también de defensa efectivamente porque ahí está eso es lo que así es que tú conoces el obcegue es decir si yo ejecuto esto ¿qué pasa aquí por detrás? ¿qué es lo que ven la gente de defensa del blue team por ejemplo? si tú lo sabes pues ya sabes por dónde tirar por dónde deberías tirar entonces al final los laboratorios la infraestructura inclusive las certificaciones de red teamer siempre te dan la funcionalidad de oye ejecuta esto este entorno esta prueba este STF laboratorio llámalo como quieras pero por detrás tú también tienes acceso pues a un 100 por ejemplo a un Splom o a lo que sea un LK y desde ahí ves lo que están recibiendo ¿sabes? entonces eso es importante eso es crítico aquí va una pregunta que creo que todos nos hacemos o nos hemos hecho porque estamos diciendo que sí que pentester que red team que tienes que saber más que tienes que saber menos que junior tal sé que es algo que no depende tanto de tu rol y no es algo que tú definas pero temas sueltos a ver aquí hay una controversia bastante grande se dice que que aquí en España se cobra poco que un junior cobra muy poco y que mucha gente se va a otros países porque pues cobran mucho más a ver qué sueldo en qué rango se suele mover más o menos como pentester un junior aquí en España y crees a qué crees que se deben esos rangos y si crees que es justo o no ya desde la perspectiva de managers vale mojate mojate primero cuando la realidad es que lo pregunto porque aquí yo te lo pregunto como candidato y aquí hay muchos puntos que yo no tengo o no debería tener que encuentro como candidato pero en base a ello se basan otras cosas por eso es que te lo pregunto pues en términos generales es claro creo que no hay ningún secreto de que en España se cobra menos que por ejemplo muchas partes del resto de Europa eso creo que está claro pero también no es la misma costo de vida no es el mismo costo de vida pues no sé en Estados Unidos no sé en Nueva York o en Alemania o en otros lugares que al final pues te cuesta más por ejemplo un alquiler sin embargo es verdad que al final termina recibiendo más y es la realidad es decir que en cuanto a que España gane menos que otros sitios pues es la realidad de lo que hay en cuanto a los salarios de las personas pues bueno al final en ciberseguridad pensar en que es al final es otro sector ¿vale? industrial en el que es como los futbolistas ¿no? ¿por qué ganan tanto los futbolistas? pues porque lo generan ¿vale? y por qué la gente de ciberseguridad gana un poco más en promedio ¿no? que otros sectores ¿vale? en general la informática no la tecnología pues porque primero nosotros al trabajar en ciberseguridad veamos el impacto que hay ¿vale? de económico reputacional cuando se genera un ataque una filtración de datos de compañías inclusive grandes desde la más grande a la más pequeña pues cuál es el impacto ¿no? desde eso pues al final nosotros nos pagan para evitar de que eso ocurra y si ocurre pues también ayuda a apoyar al cliente pues para remediarlo para contenerlo para erradicar las amenazas para solucionar todo el problema que ya se haya generado ¿no? y pues bueno claramente aplicar las recomendaciones para que no vuelva a ocurrir entonces en cuanto a salarios pues a ver esto depende de muchos factores ¿no? es decir no lo digo yo ni no lo dice una empresa no lo dice dos a veces mucho menos es decir tener presente de que el salario depende primero claramente de tus funciones ¿no? de tu perfil y tu experiencia claramente no es decir de tus características como profesional y de cuánto lo puedes aportar y depende pues para qué tipo de proyecto vayas a aplicar te pongo un ejemplo ¿no? mucha gente entra a una consultora a trabajar ¿vale? y te puede pagar más o te puede pagar menos dependiendo el proyecto que tenga ¿no? imaginemos soy una consultora y llega a un banco ¿vale? a decirme que vamos a hacer este proyecto ¿vale? y necesitamos a un pentester ¿vale? pero que trabaje por ejemplo para ese proyecto in-house ¿no? sí pues claro si yo tengo aquí el proyecto que me da me lo invento 100k 100 mil euros por ejemplo y necesito una persona que tenga no sé dos años de experiencia y demás pues bueno si lo busco en el mercado y habitualmente me piden no sé 40 mil euros ¿vale? pero a esa persona le falta experiencia o simplemente al cliente no le gusta por lo que sea pues me toca buscar otro tipo de perfiles aunque me toque pagarles un poco más ¿no? entonces lo habitual es que claro tú entras y como un junior por ejemplo pues no sé por dar algún rango 25 mil euros más o menos pues podrías cobrar ¿vale? como un junior sin embargo esto aplica tanto para un departamento como para otro ¿no? dependiendo de la empresa dependiendo el tamaño de la empresa dependiendo a qué proyectos vayas a a trabajar pues te podrán pagar más o te podrán pagar menos realmente si trabajas para una empresa internacional que esté no sé en Suiza por ejemplo pues seguramente recibirás más ¿no? que te de gente le trabajó 100% y puedas trabajar desde allí pues es que ganarás más es lo que hay ¿no? y para España pues lo dicho un perfil junior yo diría que en promedio 25-27 dependiendo no sé un middle puede ser en 35 35 a 40 o 45 y ya de ahí para arriba pues dependiendo así que es verdad que tú has dicho que que a día de hoy los sueldos de IT y en este punto en concreto los de ofensiva ciberseguridad están más altos pero yo veo que ahora mismo a ver tu opinión cuál es yo creo que se está creando un poco como una burbuja porque vemos que antes los programadores como van a un montón una pasta y de repente aparecieron muchísimos programadores y ahora veo que está pasando un poco lo mismo ¿no? antes hackers pentesters habían contados aunque sigue siendo un sector pequeño ahora de repente hay una explosión de gente que está estudiando ofensiva brutal y cada vez es más difícil acceder al mercado porque hay más competencia entonces claro los sueldos también yo creo que van un poco en base a la oferta y la demanda ¿no? hay un montón de gente que se pelea por entrar y los sueldos yo creo que al final eso repercutirán que van a bajar porque habrá más gente cualificada habrá más se puede encontrar más y por ende se puede negociar mejor o encontrar alguien que haga lo mismo y que va a recibir menos solamente por entrar ¿no? ¿tú crees que se está generando una burbuja en esto? ¿crees que el tema de los sueldos de la CIBE son realmente una burbuja? ¿crees que va compensado en los sueldos con el retorno para la empresa? yo creo que no no es una burbuja es decir que efectivamente hay un cambio significativo en los últimos años ¿vale? pero tengamos presente en que si fuera una burbuja significaría que va a haber un punto en el que vamos a dejar de recibir por ejemplo ataques ¿no? ya porque va a dejar de haber tantas filtraciones de datos tantos ciberataques y demás y eso ya vimos que en vez de reducirse se estaba multiplicando significativamente ¿no? veamos no solamente el negocio de los cibercriminales ¿no? hablamos más de un billón de dólares ya en el mercado que comparado con con otros con otros mercados de criminales pues ya lo ha superado a todos ¿no? entonces vemos que esto no va para abajo esto sigue inclusive para arriba y ahora con la inteligencia artificial y todo eso pues al final van a cambiar muchas formas de hacer las cosas ¿vale? pero esto no veo que se vaya a reducir ¿no? entonces en cuanto a la remuneración pues es que hay algo que es un poco triste pero que es la verdad y es que cuando tú entras en un trabajo o una empresa lo más posible es que no puedas aspirar a un aumento salarial significativo en poco tiempo ¿vale? que muchas veces haces más yéndote de la empresa trabajando en otra empresa y volviendo por ejemplo después de un año y ganarías mucho más en la misma empresa que si te quedaras eso es una tercera realidad pero al final así funciona el mercado ¿no? y cuando tú entras a un perfil por ejemplo te han contratado por 40 mil euros ¿vale? pues la realidad es que tú haces una entrevista ¿vale? a la semana de que te han contratado y ya te están apreciando 45 ¿vale? obviamente todo refiere de tu perfil de la forma de comunicarte de cómo te vendas también en la entrevista y que pues la empresa de la que te está entrevistando pues se fíe o confíe en tu trabajo y te apueste por ti ya exacto entonces la realidad es que te contratan hoy en día por un salario pero a la semana vas a ir a hacer una entrevista y te van a apreciar más efectivamente entonces ahí tienes que pues bueno decir un poco qué vas a estar haciendo cambiando todos los meses de trabajo exactamente o a sentarte realmente en un lugar y crecer o a sentarte y ver las posibilidades realmente que tienes de poder crecer en esa compañía o por lo que te decía al final las empresas también se venden un poco la moto porque es su interés contratarte claro y además con urgencia porque hay gente cada vez hay más gente cuando hay gente necesitan a la desesperada contratar a alguien a lo mejor te cuentan cosas o te las maquillan o te ponen un poquito de purpuridad para que te digas ¡guau! qué pasada te lo gol realmente entras y dices pues no ¿sabes? yo también lo que estoy viendo en cuanto a sueldos y expertise de cada uno de nosotros de la gente que quiere trabajar en esto es que quieren cobrar mucho estando demasiado cómodos es decir yo no estoy en contra del trabajo ni mucho menos pero veo que hay gente que exige mucho y solamente quiere estar en su casa es decir bueno entonces me refiero que es normal que una persona que se sacrifica que va aquí que vaya que se va al cliente que pilla que va al cliente presencial que hace de esto que hace de lo otro que hace más funciones de las que realmente debería hacer es normal que esa persona por su valía por su tal gana al final más que alguien que no es que mi compañero gana más que yo bueno ya pero que hace tu compañero que no haces tú ya pero si tengo la misma experiencia ya pero igualmente que tengas la misma experiencia en España yo considero que puedes ganar un buen sueldo evidentemente nunca vas yo creo que hasta cierto punto de la experiencia nunca vas a ganar un sueldo como Suiza o como Reino Unido pero si se puede optar a un mejor sueldo si expandes tus capacidades y demuestras tu valía entonces ¿no hay sueldos malos en España? pues depende de lo que tú te quieras esforzar y de lo que tú quieras aportar yo creo entonces bueno el tema de los sueldo es un poco controversial porque tampoco se tiene en cuenta lo que os he dicho antes el nivel de vida aquí en España es mucho menor que en otros países sí que es verdad que si vives en ciudades como Madrid o Barcelona o Valencia o lo que sea o sea mejor un piso no te cueste guardar un pueblo está clarísimo ¿no? pero yo creo que al final mi no sé mi posición mi posición no sino mi perspectiva es que los sueldos aquí en España sí son justos solo que cada vez veo que las empresas exigen más y quieren contratar juniors pidiendo funciones ya de un midter o sea he visto ofertas de en realidad que quiere contratar juniors que tengan dos años de experiencia es lo que tal igual yo diría de lo que dijiste que en España los salarios son justos estoy de acuerdo si no existiera Hacienda bueno sí eso es otro menón que es que muchas veces te conviene más no ganar más porque al final acabas ganando menos cuando ya pasas a un rango que dices bueno tal mejor no me subas mejor porque es que Hacienda me va a quitar más entonces sí justo yo creo que al final el tema Hacienda es importante porque cuando ves cuando te quitan y dices joder macho ¿qué pasa aquí? si tienes bueno por ejemplo doble trabajo no porque tengas doble pagador sino porque al final llegas a otros rangos pues al final te quitan más más y más y más entonces pues bueno es decir si hacemos un poco el promedio el balance ¿no? a ver si cuando estás empezando igual te va a costar mucho no es la que yo que sé si entras ganando no sé 20.000 euros o no sé 25 pues posiblemente tampoco te dé la vida para pagar un alquiler o para tener no sé para mantener un coche o bueno para todos tus gastos pues posiblemente tengas que ir y compartir un piso en una habitación pues como lo hacen pues la mayoría de las personas han aciertado o cierren cierto punto de su vida que está empezando yo te digo una cosa justamente en eso lo comentaba otro día en el podcast de Rinku que yo conseguí mi primera mi primera oportunidad porque me iba a putear a mí mismo es decir yo soy de un pueblo estaba muy incómodo yo era programador antes de ser pentester estaba muy incómodo en casa de mis padres y me salió la oportunidad fuera de Madrid cuando yo vine aquí a Madrid pues evidentemente pues ganaba un poquito más que cuando estaba de programador pero no me salía a cuentas tuve que venir aquí tuve que estar varios años viviendo en una habitación hasta que ya tal pero al final no te sale a cuentas lo que ganas si te dudas pero luego ya esa inversión que tú haces porque al final estás invirtiendo tu tiempo tu experiencia para mejorar luego ya sí se nota pero al principio va a ser complicado hay gente pues que a lo mejor está en Madrid está en casa de sus padres y 1500 euros al mes limpios es una pasada porque le da para todo claro que sí depende pero la mayoría no suele ser así la mayoría de la gente se tiene que trasladar incluso de país se tiene que ir a otro país a aprender el idioma de nuevo aunque imagínate tú vienes de Colombia pues muchas veces te has tenido que fue durísimo ¿no? imagino porque tuviste que que adaptar tu manera de hablar incluso para cliente porque era lo mismo tuviste que acostumbrar todo posiblemente tu sueldo en el momento que tú migraste no era lo mismo y vamos es duro al final bueno sí igual yo creo que son al final etapas que tienes que asomir y tienes que pues bueno tienes que seguir adelante pero al final depende de ti cambiarlo ¿no? es decir que por eso decía que sobre todo cuando eres junior o cuando entras a un trabajo inicial un trabajo de entrada por ejemplo vamos a decir algo no sé el SOC ¿vale? entras como un nivel 1 del SOC depende de ti crecer o no es decir una cosa es que en la empresa no te den oportunidades ¿vale? pero es que lo habitual es que no vayan en la empresa ¿vale? en las siglas que buscan exacto exacto entonces al final si tú llegas a un trabajo y cumples a duras penas tus funciones cumples exactamente tu horario es decir si te ponen que sales a las 6 a las 6 con 1 ya estás en la puerta no intentes aportar más no estudias por tu cuenta no te formas no te gusta hacer laboratorio ni practicar y demás pues es que al final no esperes que la empresa te tenga que subir tu salario y tu puesto te tenga que promocionar o que sí por cara bonita es decir que al final cuando es un sentido de igual yo creo que de competencia ¿no? pero de competencia sana no es pisotar a la gente eso jamás ¿no? pero al final tienes que tener que pues así como estás tú buscando un empleo pues tal vez detrás tuyo estén 200 300 mil personas o más claro entonces si quieres buscar ese empleo pues tendrás que sobresalir de alguna forma ¿no? y luego cuando entres pues igual tu actitud las cosas que aportas el trabajo en equipo cómo te lleves con cliente los resultados que saques al final refiere todo refiere todo y si tú puedes dar un poquito más y puedes demostrar ese poquito más no me refiero a quedarte si sales a las 6 de la tarde te vas a quedar hasta las 10 o a las 11 de la noche sentado sin hacer nada porque yo me quedo más tiempo y cumplo no, no, es eso ¿no? al final eso se ven los resultados yo soy de los que piensa de que a mí no me interesa verte de 8 a 6 sentado entrando a las 8 con 1 exactamente ¿no? es decir si tú puedes gestionar un poco tu tiempo si entras a veces más tarde si tienes que salir más temprano por lo que sea no hay problema es decir que al final trabajamos por objetivos ¿no? entonces no refiere quedarte horas sino refiere los resultados ¿qué puedes hacer en ese rango de tiempo que tienes? ¿no? y cuando aportas si cuando sobresales de alguna forma ¿vale? sin tener que estar ahí detrás del jefe diciéndole la linda cara que tiene no me refiero a ese ¿vale? sino realmente con tu trabajo con la calidad con tu esfuerzo y demás pues es que se ve es que eso se ve y en el momento que haya una oportunidad pues en quién crees que van a pensar en el que hace lo mismo de siempre o en el que sobresalen claro es obvio ¿no? claro y si ves que tú estás esforzándote trabajando intentas sobresalir lo haces bien todo el mundo está conformado contigo pero pasan los tiempos y pasa el tiempo y nunca se abre una oportunidad en el trabajo nunca nunca exista una posición en la cual puedas avanzar pues bueno tal vez es mejor ver otros horizontes realmente porque esto es desde la perspectiva de pues empleado ¿no? aunque sí que sabemos que los directores y los managers también son empleados pero eso es lo que tú buscas en cuanto a actitud y conocimientos técnicos de un miembro de tu equipo ahora ¿qué crees tú que se necesita tener para ser un manager o para ser un líder de equipo realmente? porque tienes que tener eso pero también tienes que tener aparte de eso otras cualidades justo sí al final yo creo que para ser más que responsable manager llamémoslo que sea tú tienes que ser un líder ¿vale? y al final ¿qué refiere eso? no es solamente que yo te doy las órdenes ¿vale? o las indicaciones de lo que tienes que hacer y punto sino que al final tengo que yo como responsable tengo que identificar cuáles son las debilidades y las fortalezas de cada uno de los integrantes de mi equipo y lo que tenga que fortalecer o ayudarles a fortalecer pues lo tendré que hacer ¿no? y poder ser un digamos que un ejemplo ¿vale? en cuanto a oye por ejemplo si yo tengo que hacer un trabajo ¿vale? y me toca trabajar un fin de semana ¿vale? cuando se supone que no me toca por contrato pero bueno lo tengo que sacar porque es un proyecto es un cliente o un incidente inclusive que ocurrió y pues bueno pues me tuve que ir ¿no? al final es también como la actitud con la que recibe las cosas ¿no? entonces si yo no lo hago por ejemplo si yo no lo hago ¿cómo le puedo exigir a los demás? a un miembro de mi equipo que lo haga cuando yo estoy también dando ese ejemplo un poco negativo ¿no? intentar sacar también o generar esa motivación ¿vale? en el equipo por lo que te comentaba ¿no? que al final todos tenemos ese tema de oye es que yo recibo tanto salario pero es que he hecho una entrevista y me ofrecen más en la empresa aquí del vecino ¿no? pues claro entonces al final tienes que mantener a tu equipo o intentar mantenerlo motivado que haya un buen ambiente laboral que se estén conformes obviamente también pues el beneficio económico pues todos trabajamos por dinero ¿no? es lo que hay pero al final cuando tienes una experiencia o un tiempo trabajando en esto te das cuenta que no todo es 100% dinero al final ¿no? es decir obviamente yo el primero que quiero ganar dinero pero yo también creo que tengo dos dobles trabajos porque me gusta hasta lo que hago pero no lo es todo ¿no? es que me sirve a mí entrar a una empresa que me pagan no sé dos veces lo que me pagan en otra pero después llego y mi día a día es un problema no sé no quiero llegar ni quiero al trabajo por ejemplo la llevo mal con mis compañeros mi jefe me trata fatal ¿de qué te sirve tener un carrazo? un BMW que te cagas si luego ese BMW lo utilizas para ir a un trabajo ¿qué? exacto no tiene mucho sentido no tiene ningún sentido entonces al final eso refiere mucho también igual tu responsable ¿no? es decir que al final es a quien tienes que reportar y si tú por ejemplo tienes una mala relación con esa persona con esa serie de personas que tengas a cargo pues es que tu día a día va a ser horrible y también el hecho de tener a un responsable y que esa persona no vea tu esfuerzo y tu intento de sobresalir porque quieres crecer pues tampoco sirve ¿no? y algo muy importante porque al final se trata como comentas de analizar mucho las cosas tú también como responsable yo por ejemplo cuando estaba en equipos de trabajo en el que el ambiente era bueno pero había un compañero muy tóxico y el jefe no lo sabe no lo sabe no lo sabe detectar que esa persona está siendo tóxica o está siendo está creando mal ambiente y la gente se le va y no sabe por qué o sea también el detectar el que hayan no gente en el equipo que oye está dañando el ambiente y aunque esa persona estaría aquí en esta empresa se está yendo por tu culpa porque no quiere soportarte eso también es muy importante puede detectar al final lo que dicen por ahí ¿no? felicita en público y regaña en privado ¿sabes? pues es un poco eso ¿no? muchas veces igual te encuentras con personas que tal vez bueno o inclusive personas personas nuevas que has contratado ¿vale? y que realmente con el tiempo te das cuenta que no encajan por lo que sea ¿vale? es decir tanto a nivel profesional como a nivel de persona que igual a nivel personal también es supremamente importante porque están trabajando con compañeros ¿no? al final en el día a día se vuelve como tu segunda familia y si tú no puedes compaginar con tus compañeros o no encajas y demás pues va a ser un problema para ti y para tus compañeros claramente ¿no? entonces claro muchas veces contratas a una persona y con el pasador de los meses te vas dando cuenta pues que que no encaja ¿no? y pues al final tienes que tomar decisiones ¿no? es decir se hace llamar de atención o se intenta mejorar o potenciar esa parte pero si al final pasa el tiempo pasa el tiempo y no se demuestra algún cambio pero a ti por ejemplo a nivel personal claro tú muchas veces te has visto en la tesitura de que tienes que contratar tienes que motivar tienes que incentivar pero también te habrás visto en la tesitura de que tienes que echar a alguien por lo que sea porque ha causado problemas porque no rinde porque no tiene una buena actitud o que tal eso te lo llevas luego a casa también como responsable porque a nadie le gusta echarla sí algo que yo veo supremamente difícil es algo que comentabas antes en las empresas en todas hay altibajos y tienes que demostrar o reflejar siempre positivismo tanto en las épocas buenas como en las épocas malas y además esas cosas personales que a uno le afectan como echar a alguien como echarle a lo mejor darle un toque de atención a alguien que sabes que solamente ha hecho una cosa mala pero que no se lo merece pero igualmente tienes que hacerlo porque eso le va a hacer crecer tú te sientes mal o sea las cosas que te hacen sentir mal y que luego te llevas a casa eso como se gestiona es algo que con el tiempo vas aprendiendo a gestionar o realmente es algo que asumes que tienes que hacer derivar como como es como es si bueno yo creo que las primeras veces es como todo las primeras veces que ocurre pues te sientas fatal y muchas veces inclusive tienes que sacar a alguien con lo que has compaginado o inclusive has generado una muy buena relación pero bueno el trabajo es el trabajo y la vida personal es la vida personal y hay que creo que hay que diferenciar las cosas hay que separarlas entonces pues bueno al principio pues es complejo como todo yo creo que si no has hecho nunca algo que consideras o que tienes plantada en tu cabeza que es una situación incómoda que te sienta mal que al final estás afectando igual la vida de otra persona vale pues igual te afecta a ti bastante pero al final con el paso del tiempo igual entender de que esas personas pues no será ni su primera ni última vez vale posiblemente que ocurra esto y que bueno que tienes que seguir igual con tu equipo claro porque por ahí comento todo esto porque al final si hablamos de formación de certificaciones de saber de tener buenos resultados de tal pero luego está esto que no se habla nunca y que la gente ni siquiera tiene en cuenta y es que tú vas a trabajar con un equipo tienes que saber encajar en un equipo tienes que saber mantener unas formas dentro del equipo y eso es importante porque a lo mejor tú eres un crack técnicamente o luego le estás haciendo realmente la vida imposible a tu equipo o que te quedes superior o al revés o tú estás en un equipo y la empresa es buena todo muy bien pero rindes mucho menos y no te apetece hacer nada porque tienes un compañero que es súper tóxico y te quita las ganas de todo entonces eso también forma parte del trabajo y sobre todo del área ciber que somos equipos muchas veces tan pequeños tan de nicho que ese tipo de cosas hay que analizarlas enseguida y apartarlas cuanto antes justo ahí ya que comentas eso inclusive bueno en la parte de hacking ¿no? de la comunidad hacking sí hay mucha gente muy buena es decir a nivel técnico aquí en España brutal brutal somos muy buenos aquí pero también pues hay personas que tal vez no tienen muchas habilidades muchas habilidades sociales le vamos a llamar ¿vale? por no hacer otro tipo de cosas entonces claro pues cuando encuentras ese tipo de personas aunque no sé vas a hacer una entrevista pues es una de las cosas que yo veo ¿no? por más ya no hablando de un perfil junior aunque inclusive también hay casos aunque como junior igual no tienes el ego tan subido pero sobre todo pero sobre todo de perfil esto mucha más experiencia y demás pues bueno aunque sea un perfil que encaje perfectamente en cuanto conocimiento técnico y ejecutar proyectos y demás pues tú notas la actitud que tiene y pues si puede encajar o no puede encajar con tu equipo ¿no? por lo que tú decías si yo tengo una manzana podrida en mi equipo pues la realidad es que va a podrida a los demás ¿vale? entonces pues tampoco es el hecho el canal es como un equilibrio en todo ¿no? no se pide que sea lo más sociable del mundo ni que andes con sonrecita todo el tiempo ni mucho menos pero tienes que saber trabajar en equipo ¿no? si tienes si hay alguna tarea o algún perfil ¿vale? en el que me interesa solo que estés allá metido solo en casita sin hablar con absolutamente nadie de más pues vale pues me da igual pero si tienes que trabajar en equipo o si tienes que realizar una auditoría conjunta o un ejercicio de reactivment tienes que presentar al cliente tienes que gestionar un proyecto y demás pues es que si no tienes esas habilidades sociales mínimas pues es que vas a generar más un problema que una solución eso pues yo creo que aquí hemos tratado puntos muy importantes puntos que ni siquiera la gente a lo mejor se ha planteado al haber accedido o estar trabajando así que esperen los comentarios a ver la gente qué es lo que opina qué pregunta los comentarios en las distintas redes sociales que pongamos este podcast a ver si hay puntos que nos hemos dejado y si podríamos hacer incluso una una segunda parte porque creo que este podcast tanto para mí como para el resto de la gente que nos habrá escuchado yo creo que ha sido muy no sé muy interesante y creo que se ha aportado mucho de cosas que ni siquiera nos habíamos planteado en su vida al final el mundo laboral es tu día a día y también hay que saber no solamente en lo técnico sino que hay que tener muchos aspectos para saber no solamente encajar sino entrar encajar y crecer entonces muchas gracias Julián por estaros ya aquí muchas gracias por invitarme y nada nos vemos en el próximo muchas gracias gracias